Chalón, chalón. Buenas noches. Chalón, chalón. El Padre le bendiga y le guarde. Saludamos a todos los hermanos que ya están con nosotros aquí en este espacio. A la hermana Ana Lizano fielmente a este espacio de jóvenes valientes y la hermana Isabel Miranda. El Padre le bendiga y le guarde siempre. Y a los que de repente están conectados y no lo podemos ver. Mi cuñado José Río, chalón. Le damos gracias al Padre que nos ha dado la oportunidad de estar en este espacio. Le pedimos disculpas. El miércoles pasado no pudimos estar ya que estábamos retomando algunos temas para ya ir avanzando. Y también haciendo algunos ajustes. Pero gracias al Padre estamos aquí. Bendito sea su nombre. Sabemos lo que está pasando en Israel. Y también hemos elevado oración por nuestro pueblo. Sabemos que el Padre tiene el control absoluto de todas las cosas. Que no tengamos temor. Pero sí roguemos a nuestro Padre. Que guarde a nuestros hermanos. Y que tengan misericordia también de aquellos que hoy en día se están arrepintiendo de todos sus pecados. Y están volviendo a la restauración y a la casa. Entonces mi hermano Héctor si tiene algo que decir para ir avanzando. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones a todos. Sean bienvenidos a estos miércoles de bendición. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que sé que va a ser de bendición para usted. Como siempre le digo, tome apuntes. Este tema le va a llegar. Así como nos llegó a nosotros también. Y tome apuntes, como siempre le digo. Bendición. Amén, así es. De repente, en unos minutos puede que se nos una a nuestro hermano Juan Borri. Estaremos esperando que nuestro hermano Juan Borri nos esté acompañando también. Y el tema de hoy, queremos ser concisos, queremos ser breves, captar la atención de los oyentes y de los jóvenes si están presentes. El tema de hoy es una mente y una actitud positiva ante los problemas. Es un tema que primeramente, antes de poder compartirlo con mis hermanos, es un tema que filtro primeramente en la escritura. Y también lo hago propio, porque nosotros, de lo que hablamos, también debemos de llevar una vida, conforme a lo que decimos. Y estos temas que nosotros preparamos, nos identificamos mucho, ya que somos jóvenes y estamos en ese proceso. Estamos, como quien dice, con el oro que está siendo refinado. Y sabemos que hay muchas situaciones difíciles que se nos presentan y es bueno que antes de transmitir estos temas, nosotros podamos identificarnos con ellos, saber si lo que vamos a decir lo estamos viviendo. Y de hecho, son cosas que verdaderamente están pasando en nuestros vivos. Pero lo importante es qué actitud debemos tomar nosotros ante los problemas de la vida. Mi hermano Héctor estará dando su aporte. En cualquier momento, en cualquier momento, él puede alzar la mano, yo te doy el tiempo que necesite, puedes aportar. Y así también podemos ver si los hermanos tienen algunas preguntas, pueden interactuar con nosotros y tener esa relación de poder estar creciendo constantemente en la palabra. Dice el emisario Shaul, tiene una actitud que nosotros como verdaderos adoradores debemos de poseer si queremos perseverar hasta el fin y entrar en el reino de Yahweh. Por eso dice esta pregunta, ¿qué actitud debemos de tomar nosotros ante los problemas de la vida? Por eso que mente y actitud positiva es lo que nosotros como hijos de Yahweh debemos siempre de tener presente. En el pacto renovado, en el Brijadacha, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo en Filipenses, capítulo 4, del verso 4 al 9, nos va a brindar un panorama específico de cómo Shaul, siendo un enviado, el comportamiento que tuvo y cómo vemos el reflejo de Machía en nuestro hermano Shaul. Lo mismo que nuestro Machía vivió se manifiesta también en su alumno y vemos cómo Shaul, a través de sus cartas, motiva a su pueblo, motiva a su hermano de cada congregación cuando él visitaba, porque él mismo pasaba toda esta adversidad. Dice Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 9. Dice, regocíjense en el maestro, siempre. Otra vez le digo regocíjense. Ese regocijo es una acción que permite expresar satisfacción o gozo. Entonces, ¿qué Shaul le está mandando a hacer? A que siempre nos mantengamos satisfechos y gozosos. No importa la circunstancia. Mi hermano Héctor debe haber tenido algún problema técnico. Pronto lo tendremos nuevamente. Sigo, entonces, regocíjense, dice la palabra de nuestro padre. Regocíjense en el maestro, siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Que la amabilidad de ustedes sea conocida. Dice la palabra que la amabilidad de nosotros sea conocida por todos los hombres. Dice, el maestro está cerca. La amabilidad es la cualidad de amable que se manifiesta en varios comportamientos percibidos como buenos. Que son solidarios, cooperativos y considerados. Nosotros debemos de ser solidarios o debemos siempre estar de una manera cooperativa ante nuestros hermanos, representándonos siempre con estas actitudes que son cualidades buenas y ser considerados también. ¿De qué debemos de ser considerados? De que así como nuestros hermanos están pasando por un proceso difícil, así nosotros también podemos estar en ese proceso, en esa situación. Así que debemos de considerar a nuestros hermanos. Y esto nosotros lo debemos de mostrar siempre y los hombres lo deben de conocer porque dice que el maestro está cerca. Y es bueno conocer esto porque esto nos ayuda a mantenernos siempre constantes en medio de las pruebas. Dice, por nada, dice el verso 6, por nada estén afanosos. Más bien presten sus peticiones, presenten sus peticiones delante de los guíos en toda oración y ruego y con acción de gracias. Dice que por nada estemos afanosos. Y el afán viene siendo un intenso, un deseo intenso que te mueve a hacer una cosa. O empeño o interés que se pone en una cosa. Ahora, no digo que nosotros no podamos tener las ganas de hacer algún bien común a la sociedad, a nuestros hermanos. En eso nosotros debemos de mostrar. Pero sabemos que el afán hoy en día de muchos está en las cosas materiales. El afán de muchos hoy en día está en las cosas que el mundo le pueda ofrecer. Y vemos hermanos que están cargados y agobiados por el afán de que otras personas puedan conocer la verdad. Y es bueno eso. Pero sabemos que el padre hará todo en el debido momento correcto. Nosotros solamente debemos de estar tranquilos. Nosotros solamente debemos de seguir a la meta. Porque nosotros vamos en una carrera. Y esta carrera no es quien llega primero. Esta carrera es de mantenernos para que podamos al final hallar la recompensa. Y la recompensa es nuestra vida. Con una chía que sacó la vida a la luz y la eternidad. Y hacia allá vamos. Hacia la tierra prometida. Entonces, no nos mostremos afanosos. Más bien presentemos nuestras peticiones. Nosotros tenemos muchas peticiones en la vida. Pero también debemos de presentar esas peticiones con acción de gracia. ¿Y cómo la presentamos con acción de gracia? Dándole ese agradecimiento de antemano a nuestro padre eterno. Que aunque no tengamos lo que necesitamos en la voluntad del padre. Sabemos que así será ya sea en el momento o más adelante. Pero él es justo y fiel para con nosotros. Y él lo que ha dicho lo va a cumplir. Entonces, ese afán a veces nos agobia. Ese afán a veces nos apresa. Nos tiene distraído. Nos hace perder el enfoque. Y nosotros no debemos de perder el enfoque. Porque si estamos afanados. ¿Cómo sabremos presentar nuestras peticiones delante de nuestro padre? No tendremos una mente clara. Y de repente podamos desviarnos a pedir cosas que verdaderamente no nos son favorables. Y que no vamos a recibir porque el padre sabe de qué tenemos necesidad. Y debemos de estar siempre en oración y ruego. Esa oración y ese ruego debe ser constante. Hay gente que se siente de que, ay, yo no puedo orar de repente una hora, dos horas. Porque el afán de mucho es presentarse delante del padre ahí una o dos horas. Pero verdaderamente en esa hora o en esas dos horas has tenido una charla amena con tu padre, con tu creador. Porque también en todos estos afanes, a veces vamos con vanas repeticiones. Y a veces vamos a pedirle cosas a nuestro padre que verdaderamente, valga la redundancia, vuelvo y lo repito, no necesitamos. Y dice el verso 7. Y el Elohim de paz. Y la paz, perdón, y la paz de Elohim. Que sobrepasa todo entendimiento. Dice que la chalón de Yahweh sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por las circunstancias. No entendemos cuáles son los motivos. Pero dice que la chalón de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yahushim. Dice que la chalón de nuestro padre guardará nuestros corazones y nuestra mente. De qué guardará la chalón de nuestro padre, nuestro corazón y nuestra mente. De lo que el verso arriba mismo muestra, de ese afán. Porque cuando tenemos una conexión directa con nuestro padre. Y entendemos que todo no lo podemos. Como quien dice, conocer en el aspecto de que hay muchas cosas que nos pasan. Y queremos saber por qué o queremos ir más allá. Y a veces el padre nos limita a que podamos esperar en él. Y que no podamos entender todas las cosas que pasan. Un ejemplo con Job, con Dios. De repente le sobrevino esto. ¿Qué podría estar pasando por la mente de nuestro hermano Dios? ¿Qué habré hecho? ¿Qué dije? Ofendí a mi padre. Todas estas son cosas que vienen a nuestra mente. Pero cuando mantenemos una actitud correcta. Que aún en medio de nuestras debilidades sabemos que el poder del padre se va a perfeccionar. Nosotros aunque no entendamos. Sabemos que él pronto traerá la respuesta y el alivio a nuestras vidas. Porque dice que en medio de la prueba, él nos da la salida. Entonces, nosotros debemos de mantener una mente siempre positiva. Una actitud positiva ante los problemas. Y dice, en cuanto a lo demás, hermano. Todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es bueno. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si hay algo que merece alabanza. Piensen en él. Así que en medio de nuestra prueba. En medio de la aflicción. Como dice Machia. En el mundo tendré aflicciones. Pero confíen. Que yo he vencido al mundo. Si nosotros. Como hijos. Entendidos. Y como talmidines. Como talmidines. Como alumnos. Que captamos. La enseñanza de nuestro maestro. Dice que en todo lo justo. En todo lo honorable. En todo lo verdadero. En todo lo amable. En todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud en algunas. Si hay algo que merece alabanza. Pensemos en esto. Y eso es lo que debemos de hacer. En los momentos. Que estamos atravesando muchas veces. Pensar en la. En lo bueno que es nuestro padre. En lo perfecta que es su voluntad. En lo agradable. En lo amable. Que aún pasando por el proceso. Debemos de presentarnos nosotros. Ante los hombros. Porque a eso no hay amado el padre. Nosotros no podemos. Agradar al padre. Con una mentalidad. Que nos aleje de él. A través del temor. Porque dice que el verdadero amor. Echa fuera. Todo temor. Y más bien dice la palabra del eterno. Que él no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de amor. De poder. Y dominio propio. Y vemos como Shaul. Ejerce. Esta actitud. Y esta mentalidad. Porque si hablamos. Después de nuestro machia. De un hombre. Que pasó por muchas adversidades. Tenemos como ejemplo. A Shaul. Al emisario. Shaul. Al enviado. A la posa. A Pablo. Podemos tomarlo como vivo ejemplo. Tanto así. Que salió de su boca. Una frase que decía. Sé pues imitadores de mí. Como yo de machia. Ese tal Midim. Absorbió. De su maestro. De su rabí. Toda esa enseñanza. Y no tanto la absorbió. Sino que la puso. Por práctica. Entonces. Qué actitud. Vamos a tomar nosotros. En medio. De los problemas. De la vida. No sé si mi hermano Héctor. Quiere añadir algo. Cómo no. Cómo no. Excelente. Excelente hermano. Sí. Y como sabemos. Esta es nuestra lucha. De todos los días. Todos pasamos por. Ese momento. En el que. Nos sentimos mal. Decimos. Ay. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no logro esto? Pero. Yo le quiero decir a ustedes. Que es necesario. De que nosotros pasemos por ahí. Tenemos que pasar por ahí. Porque es la forma. En la que el padre. Nos va forjando. Nos va formando. El carácter. Que él quiere. En nosotros. Y la única forma. Es a través de situaciones. Y. Yo le oro al padre. Y le doy gracias. De que. Hasta por. Estas situaciones. Que estoy pasando. Porque. Todo esto. Le aporta. A mi corrección. A nuestra corrección. Y. Tenemos que entender. Que todo esto. Nos lleva. A. A. Hacia esa meta. A la que habla. Rapshaul. He peleado. La buena batalla. He llegado a la meta. Dice. Cuando comprendemos esto. Sabemos de que. Y es mejor. Y es mejor que veamos esto. Como necesario. Estas situaciones. Porque. Mira lo que dice aquí. Juan. Yohanan. Capítulo 16. Verso 21. El Mashiach. Hace una analogía aquí. De una mujer embarazada. Que está a punto de dar a luz. Y aquí hay un. Aquí hay un. Una interpretación espiritual. Por decirlo así. Y dice así. La mujer cuando da a luz. Sufre dolor. Dolor. Porque. Le ha llegado la hora. Pero después que ha dado a luz. Un niño. Ya no se acuerda del dolor. Por el gozo. De que. Ha nacido un hombre en el mundo. Voy a leerlo de nuevo. De nuevo. La mujer cuando da a luz. Sufre dolor. Porque le ha llegado. La hora. Pero después que ha dado a luz. Ha pasado su proceso. Dice aquí. Después que ha dado a luz. Como un niño. Ya no se acuerda del dolor. Dice. Ya no se acuerda del dolor. Por el gozo. De que ha nacido. Un hombre. En el mundo. Como le decía. Entendiendo nosotros. De que vamos a pasar. Por situaciones. De que vamos a pasar. Por momentos difíciles. Todas las personas. No pasan por la misma situación. Le voy a poner un ejemplo. Y por qué. Por qué es mejor. Que nosotros veamos esto. Como una corrección. Como algo necesario. A nuestra vida. Y entender. De que el padre. Tiene el control absoluto. De todo. No es de que no. Esto llegó a mi vida. Así de repente. Porque el diablo quiso. No. Quítese eso de la cabeza. Quítese eso de la cabeza. Porque si el padre. Permite esas cosas. Él tiene el control absoluto. Y tenemos que saber esto. Y entender. Cuando viene una situación. A nuestra vida. El padre tiene el control absoluto. Él sabe por qué la permitió. Si la permitió en mi vida. Es porque yo puedo salir. Y nos queda en ese momento. Perdón. Nos queda en ese momento. Seguir creyendo. Seguir creyendo. Y hay cosas. Hay cosas serias. Porque hay. Hay correcciones. De repente. Que son muy serias. Vamos a poner el ejemplo de Job. Vamos a poner el ejemplo de Job. Se le murieron los hijos. Comenzaron a pasarle cosas. Y el hombre. A tal punto. Que dice. El verso. Que dice. Es bienaventurado el hombre. A quien tú ya. Corriges. Por tanto. No menosprecies. La corrección del Todopoderoso. Dios mío. El hombre le está pasando. Todo este asunto. Pero como él es un hombre despierto. Un hombre conectado. Con ya. Con Yahweh. Él dice. Vaya. Esto es una corrección. Y eso es lo que le dio. La fuerza. Para sobrellevar. Y no blasfemar. Contra el Eterno. Y dejarse. Como quien dice. Forjar. Con esa situación. El padre. Lo llevó. A una gloria más grande. Haciendo referencia. Podemos decir. A esta analogía. Que el Mesías está diciendo aquí. Está diciendo aquí. Que hay un periodo. Que la mujer va a pasar un dolor. Pero después. Se le va a quitar. Porque él. Va a sentir el peso. De la gloria. De que dio a luz. Un niño. Dice el Mesías aquí. Quiero ir a 2 Corintios 4.16. 2 Corintios 4.16 al 18. Y era como le decía. Hay situaciones. Que son muy serias. Y nosotros tenemos que entender. De que el padre. Tiene el control absoluto. Y saber de que él permite. Todo por algo. Y de que todo obra para bien. Así sea el extremo. Le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Mi abuela. Hace 4 o 5 años atrás. Mi padre falleció. Mi abuela no supo llevar ese luto. Y por no entender. El porqué de esta situación. Por no. Por no acogerse. A la voluntad del padre. Y de entender. De que el padre. Tiene el control absoluto. Y que él permite. Esas situaciones. En nuestra vida. Por alguna razón. Y mi abuela. Por no comprender eso. Mi abuela. Mi abuela ha sufrido. Problemas mentales. Y enfermedades físicas. Y está. Por decirlo así. En una. En una cárcel. Vamos a ponerlo así. En un hueco. Porque. Uno le dice. Uno le habla. Y le hablábamos. Y le decíamos. Pero nunca conectó. Con esa fuerza. Y hoy en día. Está pasando por eso. Por esa. Por esa cárcel. Por decirlo así. Pero aquí estamos hablando. De las personas que ya. Tienen una relación. Con el padre. Y que muchas veces. El día a día. Nos trae ese afán. Y nosotros tenemos que entender. Que no siempre vamos a estar. En el mismo hueco. Nosotros no le creemos. A un dios de palos. A un dios de piedra. Nuestro dios. El dios vivo. El dios sobre todos los dioses. El dios omnipotente. El todopoderoso. El creador de todos los creados. De quien proceden todas las cosas. Lo bueno. Como lo malo. Como dice la lamentación. Entonces. Nosotros tenemos que comprender esto. Porque si. Si. Si no entendemos esto. Vamos a estar. En esa aflicción. En esa ansiedad. Y muchas veces. La gente cae en depresión. Por esto. Porque no entendemos. Es mejor verlo. Y decir. Vaya. El padre me está corrigiendo. Y es mejor sentarse. Y autoevaluarse. Y decir. Vaya. Es aquí. Donde el padre. Me está corrigiendo. Tengo esta acción mal. Quizás es por esto. Bueno. Voy a aceptar mi corrección. Voy a trabajar en esto. Y esto le va a aportar. A esa persona. Que el padre quiere. Como decía. Rab Shaul. A la estatura del varón perfecto. Nosotros vamos hacia allá. Y la única forma. De llegar allá. Es por medio. De estas situaciones. De estas correcciones. Quiero leer. Segunda de Corintio. Capítulo 4. Verso 16 al 18. Dice así. Por eso. No nos desanimamos. No nos desanimamos. Al contrario. Aunque se va desgastando nuestro ser exterior. El interior. Sin embargo. Se va renovando. Día a día. Está Pablo hablándole a personas. Que mantienen una relación con el Mesías. Están despiertos espiritualmente. Dice el verso 17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación. Produce para nosotros. Cada vez. En mayor grado. Una medida eterna. De gloria. Pues. No fijamos la vista. En lo que se ve. Sino en lo que no se ve. Porque. Lo que no. Se ve. Es pasajero. Lo que se ve. Es pasajero. Lo que se ve. Es pasajero. Quiero ir a Job. Capítulo 5. Job 5. Verso. Vamos a leerlo. Del 18. Al 22. Y dice así. Él hiere. Pero también venda. Entienda. De que estas situaciones. Que estamos pasando. Cualquiera. Que sea económica. En el hogar. Cualquiera. Cualquiera. Que estemos pasando. No tengo trabajo. Cualquiera. Situación. Que estemos pasando. Eso nos está formando. Nos está haciendo mejor. El mejor siervo. Del eterno. El padre. Nos está pasando. Por ese fuego. Como le decimos nosotros. Que. Como decía Anthony. De que somos oro. Y el oro. Por medio del fuego. Es que se le va dando forma. Lo mismo pasa acá con nosotros. Y mira lo que dice el verso 18. Y también tenemos que. Tenemos que quitarnos de la cabeza eso. De que. El sistema enseña. De que no. Que el diablo. Ay. Pelea. Puñete. Y por aquí. Y por allá. Que el diablo. No. El padre manda esto. Y es mejor captar ese ticún. Esa corrección. Y velo con estos ojos. Y les leo lo que dice el verso 18. Él hiere. Pero también venda. Corta. Pero sus manos curan. Verso 19. Él te librará. De seis problemas. En siete. Ningún mal te alcanzará. En el hambre. Te redimirá. Te redimirá. De la muerte. En guerra. De la espada. Serás protegido. De la lengua que azota. No tendrás temor. Cuando venga la violencia. Te reirás de la violencia. Y del hambre. Y no tendrás temor. De bestias. Salvajes. Guau. Esto lo dijo Job. Job pasando por un problema serio. Se le murieron los hijos. Y yo que lo he vivido. Que lo he visto en mi abuela. Como le contaba. De que. Guau. Eso es algo muy fuerte. Cuando. Cuando. Una mamá pierde a su hijo. O un padre. Pierde a su hijo. Eso es algo. Muy serio. Y eso trae muchas fracturas. Emocionales. En el alma. Y todo lo demás. Y Job nos enseña. A cómo. Sobre. Sobrellevar. Esas situaciones. Que son difíciles. Situaciones muy difíciles. Pero aquí. Él nos está diciendo. De que el padre mismo. Nos venda. De que el padre mismo. Peleará por nosotros. De que el padre nos guardará. De que el padre nos va a proveer. Y. Y como decía Rapshaw. Nosotros creemos. En la cosa. Que no se ven. Porque son eternas. Entonces yo tengo que creerle al padre. Por fe. Y aquí es donde aplica nuestra fe. Aquí es donde en verdad. Nosotros tenemos que poner en práctica. Lo que creemos al padre. Si el padre dice aquí. Él me va a proveer. Yo bueno. Tengo que creerle. Tengo que creerle. Voy a hacer. Ahora. Aquí hay que hacer un punto. Y. Y. Empezar a explicar otra cosa. Porque. También tenemos que entender. De que hay cosas que nos competen. Y de eso se trata la corrección. Yo hago mi parte. Que me corresponde a mí. Ah. Yo voy aquí. Si tengo que estudiar algún. Tengo que hacer. Vamos. Vamos a poner un ejemplo. Me sale una oportunidad de trabajo. Pero tengo que pasar. Cinco meses. Estudiando. Sobre algo. Sobre algún trabajo. Eso es lo que me completa a mí. Yo tengo que estudiar. Esos cinco meses. Para que entonces me den. El puesto. Yo no puedo estar pidiendo. Al padre. Padre. Méteme en ese trabajo. El trabajo. Necesito el trabajo. Pero yo no quiero meterme. En los cinco meses del curso. Un ejemplo. Y. Y hay cosas como estas son las que nos competen a nosotros. Que tenemos que ir haciendo. Y lo que está en nuestro alcance a hacer. Prepararnos. Aceptar la corrección. Seguir trabajando en lo que nosotros podemos. Y que el padre. El padre va a poner el factor ese. Que nosotros a veces vemos la cosa imposible. Él lo va a hacer posible. Porque él dijo que. Él me va. Él me va a prosperar. Él me va a suplir. Él no va a dejar de que. De que el enemigo me destruya. Él. Él me guarda. Tantas promesas que hay en la Torah. En la Biblia. Y. 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 la reina Valera, dice así, mira qué feliz es el hombre a quien Elohim reprende, no rechaces la disciplina del Shaddai, la reina Valera dice, bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges, por tanto, no menosprecie el ticún, la corrección del todopoderoso, no lo está diciendo un hombre que está pasando por un montón de cosas, que cuidado que a sus ojos él decía que no eran justas, porque a mí Matora dice que él era un hombre justo, delante de los ojos del padre, pero aquí hay un misterio que él tenía temor en su corazón, dice, lo que temía eso me vino, lo que temía eso me vino, y en la carta de Juan dice que el temor lleva en sí castigo, entonces el padre quería corregir a Job por medio de ese temor que él tenía, y bueno, esta es mi parte, no sé si tienes algo más ahí hermano Anthony, no se te escucha mi hermano Anthony, ahora sí, ahora sí, tremendo lo que comparte mi hermano Héctor, como la palabra nos anima, y como la misma palabra es la que nos hace entender que por más difícil que nosotros, porque lo que acabas de leer en segunda de Corintios 4, me llama la atención, porque para nosotros, las pruebas que pasamos, las vemos como tan difíciles, y nos quejamos, y ahora hay que entender que un hombre quejoso delante del padre, no es apto, o no está capacitado para cruzar al otro lado, y eso le pasó al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es sacado con mano poderosa, va a pasar un ticú, va a pasar una corrección, pero aún en medio del desierto, viendo las manifestaciones del todopoderoso, se comenzó a quejar de aquel que le había extendido el brazo, para librarlo de la mano de sus enemigos, y aún así, viendo ellos, el poder de los altos, se volvieron contra Yahweh, y contra Moshe, por eso que perecieron, y ninguno entró a la tierra prometida, entonces, ¿qué actitud vamos a tomar delante de las adversidades y de los problemas? Vamos a murmurar, vamos a darle la espalda a nuestro Padre Eterno, diremos que es tan difícil la carga, cuando Mashiach dice, tomen mi yugo, que es ligero, y no es gravoso, no es pesado, pueden llevarlo, y me llama la atención cuando dice, en verso 17 del capítulo 4 de 2 Corintios, dice, porque nuestra momentánea y leve, de tribulación, dice, y leve, o sea, que Shaul entendía el grado de tribulación en la que él estaba pasando, con una mente optimista, no quejándose, no diciendo, ahora me voy a morir, aquí me voy a tirar, me voy a echar, no, para él él la consideraba algo leve, pero el que no tiene el Ruach, del Eterno, y no disierne, por medio del Espíritu, la Torah, no tendrá una actitud correcta, delante de su Creador, y es verdad lo que decía Héctor, mucha gente hoy en día, enfrenta momentos difíciles, algún familiar, se va, de entre nosotros que estamos vivos, ya sea un hijo, ya sea un padre, un abuelo, o un ser querido, cercano a nosotros, y muchas veces cuestionamos la voluntad del padre, muchas veces nos aferramos al límite de nuestro pensamiento, y en ese límite de nuestro pensamiento está el temor, y en ese temor, ahí vendrá el castigo, porque ese temor, cuando se apodera de nuestras mentes, nos desvía del propósito, y quién sabe a dónde nos lleva ese temor, si no sabemos confiar en el que hizo los cielos y la tierra, porque él todo lo ha creado, y si él dice que él no nos mete en una prueba, que no podamos soportar, es porque al final nosotros veremos la luz. El peso que llevó nuestro Mashiach fue un peso grande que pagó el Eterno, que pagó el Eterno para nuevamente tomar a su esposa, aquella que había adulterado. Y dice Mashiach, en ese momento, en ese problema, en esa adversidad que se encontraba, en el objetivo que ya él había, que ya el padre había fijado para que él cumpliera, dice padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ¿qué dice al final? Que se haga tu voluntad. Muchas veces, estamos pasando por el proceso, le pedimos al padre que nos corrija, pero cuando estamos en la corrección, queremos que el instrumento que Yahweh mismo usa para corregirlo, sea quitado. Entonces no podemos pedir al padre de corrección, cuando pedimos que a la vez, el instrumento que nos va corrigiendo, sea removido. ¿Cómo aprenderemos? ¿Cómo entenderemos el precio de la vida eterna? Y dice, pues no fijamos la vista en lo que se ve. ¿Qué vemos? Hoy en día vemos carro, vemos casa, vemos lujo, vemos comodidad, Netflix, televisión, dos aires. Todas estas cosas nos condicionan en un plano, en una plataforma, donde la mente se siente relajada. Pero dice, si no en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, todo esto pasará. Pero lo que no se ve, lo que hoy en día muchos, fuera, están expectantes, es que si lo que nosotros profesamos, y la fe en el Mashiach, es correcta, pero lastimosamente, si se quedan expectantes desde afuera, y no se meten, y no llevan su yugo, se van a perder. Lo que no pudieron percibir, pero lo que nosotros a través de la fe, aunque no lo veíamos, lo alcanzamos en el Mashiach. Y sería triste, yo estar sentado, viendo si lo que una persona está haciendo, es correcto para reírme, al final o señalarlo, pero da la razón, que esa persona, en esa constante, en constante perseverancia, llega a la meta, y cumple el objetivo, ¿Cómo quedaré yo? Avergonzado. Entonces, nosotros, como hijo del Todopoderoso, aunque no veamos, lo que está por venir, debemos de darlo por sentado, así como Abraham vio, los días de nuestro Mashiach. Y dice que todo lo que Abraham hizo, dice que se le fue contado por justicia, a través de la Emuná, porque la Emuná no es, establece como si ya estuviéramos, en el lugar preciso. La Emuná no, no acomoda, no a la voluntad de nosotros, sino a la voluntad del Eterno. Porque decimos, si no conforma como yo quiero, y es conforme a la voluntad del Padre, si él no, él hará. Entonces, en el proceso, el Padre nos hace ver, que las cosas de la vida, no deben de, no deben, afectarnos. Por eso que él nos va puliendo, por eso que nos va pasando por el fuego, para que cuando crezcamos en esa sabiduría, en ese discernimiento de la Escritura, podamos ser humildes, y podamos extender la mano a aquellos que necesitan y puedan ser restaurados también en momentos difíciles, dándoles también esa palabra de aliento, ese refrigerio, así como nosotros lo recibimos. porque dice que nosotros somos un cuerpo en el machismo. ¿Y quién juzga el cuerpo? El mismo cuerpo. No el de afuera, sino el que está en el proceso. ¿Y cómo yo puedo levantar a un hermano en la prueba si yo en mi prueba he mostrado debilidad? ¿Cómo puedo ser yo un soldado firme y apto para salir a dar la cara por el pueblo o por mi hermano si soy el primero que estoy escondido? ¿Qué actitud? Y lo hablo desde adentro hacia afuera, viviéndolo, porque en el proceso que he estado, no ha sido fácil, pero he aprendido a confiar en el Eterno. Por eso que lo que digo hoy, rebota hacia mí mismo, porque es en edificación en el cuerpo del machismo, para que entendamos que la voluntad de nuestro padre es buena, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que ver que el chaúl no era hipócrita y él puso en práctica lo que predicó. Aquí estaba un hombre que tenía muchas cosas que él podía haberse quejado y sin embargo, su actitud nunca fue de un hombre quejumbroso. Nosotros vemos gente que dice que está aferrado a la fe, pero se iba enquejando. Todo el mundo le envidia, todo el mundo esto, todo el mundo aquello, no me quieren ver bien, y no me quieren. Entonces, ay padre, perdón, ay, qué hice, qué lloradera, y qué quejadera. Y pensamos que con esta actitud tendremos propicio a nuestro padre, pero esta actitud no es la correcta. Ahora, es mentira que si yo me pincho un dedo, yo no me voy a quejar, sí me voy a quejar. Pero esa queja es pidiendo auxilio, socorro a quien me va a sustentar. No una queja de por qué me trajiste aquí, que por qué esto, que yo estaba bien allá, que ahora aquí, que ahora no puedo, esto que antes. no, 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 no. Si tú saliste de donde estaba cómodo, es porque el padre te va a llevar a entender el propósito en medio del camino. Mashiach decía que él no tenía ni dónde a recortar su cabeza, siendo él el hijo del Todopoderoso. Entonces nosotros hoy venimos al camino y queremos que todo sea como una varita mágica, como el mundo de los cuentos de Disney o Alicia, en el país de la maravilla. Pero aquí no estamos en Disney, aquí no estamos en ningún cuento, nosotros estamos en la realidad. Para el mundo, somos una vergüenza, pero para Yahweh, hemos sido revestidos de honor, hemos entrado al pacto y tenemos riquezas y estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con nuestro Mashiach y tenemos acceso a todas las riquezas, a todas las promesas por medio de la alianza. Entonces, ¿qué actitud vamos a presentar nosotros ante los problemas? Mira el pueblo de Israel, una actitud firme que como Ejad lo ha mantenido unido porque ellos saben que el Todopoderoso, Yahweh Sebao, va a hacer polvo a sus enemigos. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Nosotros sabemos que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales, la oración, el ruego. Por más que ellos tengan tanque de guerra, por más que tengan misiles, por más que tengan la tecnología, ellos conocen quién lo guarda. Nosotros también debemos de conocer y entender quién guarda a Israel porque el que lo guarda nos duele. Nosotros, como decía esto, nosotros no tenemos un Dios de madera que nos representa, llámese el Cristo negro, el Cristo de Atalaya, o la vida en Guadalupe, o la Virgen tal, o el Santo tal. Nosotros tenemos aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos formó aquel que desde el vientre de nuestras madres, aún antes de nuestra concesión, ya él no había visto y sabía todas las cosas que íbamos a hacer. Y aún antes de que yo hable, ya sabe lo que voy a decir. Aún antes que pase por mi mente. Es tremendo cuando tengo un Elohim omnisciente, omnispotente y omnipresente. Estas cosas no me las brinda un Dios de palo y de madera. Y cuán más son ignorantes los que adoran tales imágenes. Igual que ellos están sordos, ciegos, mudos, no ven, no perciben, no sienten. Por eso es que están siendo arrastrados por los deseos del mundo. Nosotros vamos a ver en la segunda carta y esta carta es Corintio capítulo 11 y nosotros nos vamos a dar cuenta de algo que nosotros podemos entender. ¿Cómo actuó Shaul? Dice cinco veces he recibido de los yauditas, de los judíos, cuarenta azotes menos uno. Tres veces me han azotado con vara. Una vez me han apedreado. Tres veces me han, tres veces padecido naufragio. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligro de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro de los de minación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar y en peligro entre los falsos hermanos. Oigan esto en trabajo arduo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y encima de todo lo que se agolpa sobre mí cada día es la preocupación por toda la asamblea. Encima de todo Raúl tiene algo que lo agolpa y es la la preocupación por las asambleas. Ven un hombre que ha pasado por muchos problemas. Ven un hombre que dice yo 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 me deleito en la presencia del padre dice que en lo que en lo poco y en lo mucho en la abundancia y en la escasez y no sale de la boca de un hombre que se suma a un púlpito con el mejor saco con la mejor correa o el celular de último modelo no sale de la boca de un hombre que siguió a su maestro dando su vida y hoy en día nosotros tenemos que seguir a nuestro maestro pero el evangelio que se ha presentado hoy en día es un evangelio de dame 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 y el padre que te saque hay un hijo de Yahweh no puede andar así no 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 reclama pide decreta pero mírenla tú de Pablo frente a todas estas adversidades un hombre amador de sí mismo o hombres que amontonan la multitud para escuchar según la comezón del oír de la palabra creen que tienen estas cualidades no la tienen aquí vemos un soldado en acción y Shaul lo modeló tenemos nosotros que también modelar esa actitud y esa mentalidad positiva ante los problemas de la vida quien se enferma sin que yo me enferme pregunto a quien se hace tropezar sin que yo me indigne si es preciso gloriarse yo me gloriaré de mi debilidad porque el Elohim y padre de nuestro maestro Yahoshua quien es bendito por los siglos de los siglos sabe que no miente en que Damased el gobernador bajo el rey Arates guardaba la ciudad de los damakeses para para prenderme pero me descolgaron del muro por una ventana en una canasta y escapé de sus manos ¿quién de nosotros por ahora ha tenido que escapar de su enemigo y de su adversario que nos persigan para quitarnos la cabeza que nos persigan para arrebatar nuestra vida ¿quién de nosotros? mira el nivel que Rachaú ya había llegado y eso es lo que el padre quiere que nosotros entendamos porque nosotros vamos hacia allá dice y a todos los sufrimientos en lugar de pensar en lo negativo con dolor y tristeza como muchos se sientan ay ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ay padre ayúdame eligió mirar el lado positivo con alegría y una actitud positiva convirtió en dolor y la debilidad de la adversidad en gozo y fortaleza ¿quién en estos tiempos quiere convertir el dolor en gozo y fortaleza? me imagino a Chabul cuando lo perseguían y decía ahí está se cumple la palabra de mi padre bienaventurado los que son vituperados y perseguidos porque de ellos y él se gozaba que lo corretearan que lo buscaban porque él sabía lo que estaba haciendo pero ¿cómo tú vas a saber lo que estás haciendo sentado ahí en la comodidad de tu hogar tranquilito de paseíto viajando por todos los países pero cuando suene la trompeta y se aparezca el hijo del hombre en las nubes va a ser sorprendido y hay esos hay son hay de dolor porque cuando venga la ira de Yalvo es justa ya será tarde para los que no fueron fiel a su creador nosotros nosotros podemos seguir viendo como como Shaul modela un prototipo de un hombre convencido a que él había sido llamado y para no extendernos yo quiero saber si nosotros estamos convencidos para que hemos sido llamados nosotros debemos de estar convencidos de que fuimos llamados por nuestro maestro a dar nuestra vida así como él la dio por nosotros pero dice que la vamos a retomar nuevamente en él así como él la retomó porque el padre lo levantó y así también nosotros seremos nosotros hemos sido llamados a no encajetarnos en una religión y en cuatro paredes nosotros hemos sido llamados a brindarle el apoyo y la mano a nuestros hermanos que carecen de muchas cosas cuando veo cosas que me suceden me quejo en alguna circunstancia y voy afuera y veo a personas que no tienen un techo que no comen como yo como tres golpes al día yo digo ¿de qué me quejo? ¿de qué me quejo? tenemos un sistema que nos oprime si verdaderamente hay un sistema corrupto que nos oprime pero tenemos a uno que venció ese sistema y es nuestro Mashiach Yahushua el Ben David y pronto vendrá entonces debemos caminar hacia el objetivo y el objetivo es vencer nuestra mala inclinación dejar la queja a un lado aferrando cada día más a nuestro Padre Eterno animarnos unos a otros a orar por la chalón de nuestra de nuestro pueblo Israel porque amamos a Israel a orar por aquellos que verdaderamente necesitan alimentarnos porque aunque vengan los problemas y las adversidades en este caminar debemos de presentarnos actos dentro y fuera de tiempo entonces si nuestros hermanos o nuestros antepasados pasaron por dificultades por necesidades Chabula Tarcí vivió atalquilado le decía una de ellos a Héctor le presenté el texto y hoy en día muchos que vivan alquilados se sienten ofendidos que dirá la gente quedando alquilado todo un hijo del rey nosotros no nos podemos apegar a las cosas de esta tierra nosotros tenemos una ciudadanía Jerusalén que pronto descenderá y esa es nuestra recompensa y ahí habitaremos tranquilos con gozo ahí viviremos agradeciéndole al todopoderoso y en este caminar vamos a ir entendiendo poco a poco lo que es la voluntad de nuestros padres no sé si nuestros hermanos ya damos por concluida esta esta enseñanza no sé si nuestros hermanos tengan alguna pregunta la hermana Isabela Medina la hermana Annalizano está la hermana Marta Valverde Ramos Pilar Martín chalón a todos los hermanos que están presentes esa es la actitud que debemos de tener ante los problemas de la vida ya sea que perdamos salud familiar ya sea que que pase lo que pase hay que conocer hay que entender y reconocer que tenemos a alguien a nuestro padre que es nuestro refugio dice y no duerme el que guarda y en él estamos escondidos no sé si mi hermano Héctor tiene alguna palabra se me viene a la mente se me viene a la mente el versículo que dice de que Pablo decía que para él el vivir era el machía y el morir era la ganancia como quien dice a mí no me interesa lo que me pase aquí si me muero eso es ganancia Dios mío que nivel estaba ese señor es tremendo es tremendo porque analizar y meditar en esa palabra no es esa palabra no viene de un hombre religioso esa palabra no viene de un hombre de una apariencia por fuera y que lo oculto hace esta cosa esa palabra viene y esa frase viene de un hombre íntegro que reconoce a quien decir porque mi vivir es machía o sea el enseñar el 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 representar el ojín así como machía lo representa dice porque aunque muera es ganancia porque seré levantado por eso que para el mundo es vergüenza o es vergonzoso que nosotros como pueblo de Yahweh muramos ellos dirán mira como han quedado pero es ganancia y Yahweh honra a lo que le honra porque él no levantará así como levantó a su entonces por nada por nada este mojafano nos salvemos que este cuerpo físico tiene necesidades sí el comer el vestir el tener una comodidad bajo el techo y el poder brindarle a nuestros hijos lo mejor sí no me malentiendan no digo que se descuiden y que ahora se echen al olvido no pero debemos de darle prioridad a las cosas espirituales porque cuando damos prioridad a las cosas espirituales a la palabra del eterno y al entendimiento cuando vienen los problemas nosotros estamos seguros y tenemos la garantía de que saldremos victoriosos no sé si mi hermano Abraham Abraham tenga algún comentario allá hay alguien más unido en Yeshua en mi ciudad no sé si quieren dar un aporte al parecer nuestro hermano Abraham está ocupado entonces no tenemos ninguna ninguna pregunta de parte de los hermanos aquí hay alguien más conectado amado dime aparece alguien más conectado aparece alguien más conectado soy yo en mi celular ah ok 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 listo 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 le mandamos un abrazo a todos los hermanos toda la casa Israel dispersa en las cuatro esquinas del mundo oremos por nuestros hermanos gracias de Judá para que el Padre nos guarde en todo momento para que el Padre también a nosotros nos guarde y nos ayude y que podamos con un corazón sencillo y humilde poder también extenderle la mano a los que a los que necesitan chalón a la hermana Isabel Miranda mi Padre la bendiga a usted a su familia y a todos a todos los hermanos que nos sintonizan cada miércoles chalón chalón un abrazo fuerte bendiciones chalón 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 chalón